Sí, el Instituto de Deportes de Norte de Santander pues ha querido agradecer de verdad a Dios, al creador, porque permitió que en su momento se desarrollara este recinto deportivo en favor de los deportistas de Norte de Santander, en favor del desarrollo de la infancia, la adolescencia, de la niñez, que muchos niños y niñas de Norte de Santander han pasado por estas instalaciones y han podido construir su proyecto de vida a través del deporte. Por eso hemos querido agradecer, porque funcionarios de Norte han estado presentes en el desarrollo integral de muchos niños de Norte de Santander. Desde sus inicios de Norte en 1958, perdón, de la piscina olímpica, hemos estado ahí presentes y por eso hemos querido agradecerle a Dios que este recinto, en el que siempre hay sonrisa, en el que siempre hemos regalado inversión social, podamos agradecerle a Dios por eso. Se trasladan ustedes a las instalaciones del Estadio General Santander, ¿dónde va a atender INDE Norte en los días del trasteo de doctora Marta María? En ese momento pues estamos ya prácticamente finiquitando todo lo del trasteo, esperamos que el lunes ya inicie la atención al público, no completa normalidad, pero sí graneadamente, mientras que atendemos la normalidad de todas las oficinas en cuanto a redes y eso que es un poco más dispensioso la red de Internet. Pero la presencia física sí va a estar INDE Norte allá, atendiendo las solicitudes, digamos que como más importantes que se quieran. Les pedimos a la comunidad que pues en un plazo de tres, cuatro días de la otra semana ya podamos como estar más en forma, atendiendo plenamente el 100% de las actividades. Pero no vamos a dejar de atender, hemos estado de todas formas, aunque este proceso se ha llevado paulatinamente desde hace días, en la solicitud de las instalaciones del General Santander, que muy amablemente el INDE Norte accedió a dejarnos instalar allá nuestras oficinas, en las mismas oficinas donde ellos venían funcionando, vamos a estar nosotros. Y pues agradecerle a la comunidad que tenga paciencia, pero que hemos estado de verdad cumpliendo con todos los programas y no vamos a desfallecer este año, en el cual estamos más comprometidos que nunca para seguir llevando inversión social, por supuesto, a todo Norte de Santander. Doctora, para hacer claridad y precisión en un tema que usted quiso sacar un comunicado, o sacó un comunicado, mejor dicho, diciendo que el servicio paramédico de la fisioterapia y de los deportistas de Norte de Santander es completamente gratuito en la unidad médica. Así es, que nosotros tenemos, para recordarle a los deportistas de Norte de Santander, una unidad médica instalada aquí mismo, en este predio aledaño de la piscina olímpica, en el que funcionan nuestros fisioterapeutas. Además, en un convenio con la Universidad de Pamplona y con la Universidad de Udes, presentamos el servicio de manera gratuita a todos los deportistas de Norte de Santander, de las diferentes escuelas deportivas, clubes, por supuesto, de las ligas, y que por eso estamos, aquí no se les cobra ningún servicio, y no tenemos ningún vínculo laboral en este momento con las otras unidades médicas que estén prestando en algunas otras instituciones de las ligas o algo por el estilo. Doctora, primero fueron los Juegos Nacionales, los Juegos Paranacionales, que fue un éxito en la ciudad. Después vino la Copa de Vizquiarrazo, el departamento, sobre todo por el vehículo publicitario que se le dio al departamento, y ahora viene la Válida Nacional de Patinaje. ¿Cómo ha trabajado INDENORTE en torno a todo esto? Pues INDENORTE ha estado como el Instituto de Deportes, como el Ente Rector de Norte de Santander en el tema del deporte, que tiene una gran experiencia, que ha adquirido a través de los 40 años que lleva al servicio de los Norte Santanderianos, que mantiene el personal calificado, altamente calificado, con una gran experiencia en la oficina técnica, y que ha estado pendiente de todos los eventos nacionales y internacionales. El año pasado tuvieron la oportunidad los Norte Santanderianos de ver los Juegos Nacionales, en los cuales INDENORTE estuvo en lo que se llama Puesta a Punto, que es la parte más importante, además de las otras comisiones que se integraron, que la Puesta a Punto es la parte más importante, porque es allí donde se direcciona todo lo que es la parte técnica específica de lo que es la parte deportiva, que es para iniciar un campeonato. Estuvimos en todas las comisiones, estuvimos en la logística, en prensa, en protocolo, en cada una de las comisiones, acompañando de manera irrestricta a toda esta organización de Juegos Nacionales, y por supuesto la preparación de nuestros deportistas, que nos permitió aumentar el escalafón en la medallería nacional, tanto en la materia convencional como paranacional. Por eso, INDENORTE, igualmente, en la Copa Davis, de principios de este mes, también mostramos nuestra garra en la organización de eventos deportivos, y estuvimos también, igualmente, participando de manera personal, de manera asistencial, en la logística, y por supuesto, en todo lo que es la Puesta a Punto, en la parte deportiva y técnica de este importante campeonato, que fue, felicitada a Norte de Santander, por el juez español que estuvo acá en la ciudad de Cúcuta, porque todo estuvo en regla, tal y como se esperaba en la Federación Internacional de Tenis.